Si estás buscando qué ver en Netflix, te gustan las películas románticas e inspiradoras o incluso te encuentras en un momento de incertidumbre o preocupación por el futuro, te recomiendo muchísimo la película Bajo el Sol de la Toscana. No se trata de una película nueva, pero recientemente fue añadida a la plataforma de streaming. Al menos así fue aquí en México, ya que yo la buscaba y no estaba en la plataforma y actualmente me parece que está en el top 10 de las más vistas de la semana. Y como lo vieron en el título, en esta película podemos ver un ejemplo de ley de Asunción aplicada. ¿Cómo así? La protagonista asume una situación y aún con miedo se atreve a lanzarse por su objetivo. Así que ya sabes, por si a ti que me estás viendo te gustan estos temas de ley de atracción, ley de Asunción, manifestar y toda esta onda, en esta película podemos aprender un poco más. Así que vamos a comenzar. Y si no la han visto, no se preocupen porque no se las voy a espolear, únicamente les voy a decir algunos de los mensajes más importantes de esta película. Ok, en mi opinión estamos ante una de las películas más optimistas y mágicas de la plataforma, ya que se siente como un toquecito mágico desde el inicio por cómo se van dando las cosas para nuestra protagonista. La historia se centra en una escritora estadounidense que atraviesa un divorcio, una situación que seguramente deprimiría a cualquiera y nos encerraría varios días, semanas o meses comiendo helados y no queriendo ver a nadie, ¿verdad? Pero nuestra protagonista toma las riendas de su vida y decide viajar a Italia, donde su vida da un giro de 180 grados. A medida de que avanza la película, nos vamos encontrando mensajes como el dejar fluir, soltar, no aferrarse a nada ni a nadie y a confiar en el camino y en que tomamos las decisiones correctas. Y es curioso cómo la protagonista tiene un tipo de despertar espiritual, ya que empieza a verse mucho más conectada con su espiritualidad y a seguir las señales del universo o de Dios o en quien ustedes crean. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Que después de una ruptura amorosa o una separación o un evento muy doloroso, tenemos nuestro despertar espiritual. Déjenme en los comentarios si también sienten que es su caso. Y hay una escena en particular de esta película que te hace reflexionar muchísimo. No les diré qué escena es, pero nuestra protagonista se encuentra ante la disyuntiva de por qué compró una casa tan grande. Si aparentemente no hay nada ni nadie o ninguna razón por la cual la compró o algo que la haya inspirado a tener una casa tan grande. Y uno de los personajes le dice en esta escena que hay algunas cosas que primero existen y después cobran sentido. Claro, lo dijo con otras palabras, pero es por ello que en el inicio les dije que esta película era un ejemplo de ley de Asunción. Ya que en esta a veces primero damos el primer paso y el camino se va abriendo. Asumimos que se nos abrirá el camino conforme vaya pasando el tiempo o las circunstancias, etc. Como cuando tú haces un pedido en internet y simplemente confías que te llegará. Porque el pedido ya lo hiciste, lo pagaste, pusiste tu dirección y ahora solo queda confiar y esperar a que llegue el paquete. Así es como funciona la ley de atracción o la ley de Asunción, amigos. Y eso es todo por esta película, amigos. Déjenme en los comentarios si les gustaría que les sugiriera más películas en esta plataforma o en otras. Y si les gustaría que esta nueva sección se quedara en el canal. Nos vemos en el siguiente video, amigos. No me voy sin antes mandarles un cálido abrazo y muchísima magia en sus vidas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Bye.